Me contaba a Cristian que en Juan Garce, cuando suene la vino a una pasadora, ¡Gallo! ¡Van a dar a Quiero! ¡Está aplaudiendo la reunión con Cristian Méndez, paisano! ¡Échete a tierra aquí, hermano! ¡Y apronte su mancavón! ¡Arrime siete fogones de cumbres improvisadas para entibiar la jornada! ¡Y para entibiar mis sueños que su canto alcance en mi luna en la vallada! ¡Qué gustazo, Juan Manuel! ¡Voy a improvisar contigo! ¡Porque él se siente mi amigo y yo soy amigo de él! Siguiendo este rumbo fiel, miro aquí su porvenir y algo tengo que decir. ¡Frente a un puñado de criollo, la familia de Andacoyo hoy ha venido a aplaudir! ¡Frente a todos! Me siento un poco enlocal, porque me trajo el camino y este rorno de Neuquitos es mi paisaje natal. Yo lo siento, Cristian, si al pie de la cordillera con la pitada campera Se lo comento, mi hermano, si cuando atravesé el llano yo me voy en mi primavera Dice que el local se siente el hombre de Chosmalar Su canto tradicional voltó en forma coherente Él siempre dice presente, con su canto y en acción Defiende su condición y honra pues nuestro camino Como este norte de Eugenio y a toda su tradición Nombraba la primavera porque nombrarla es deber Tiene nombre de mujer igual que la cordillera Y si este andacoyo espera que el inverso le van Con cariño y con afán Y este canto fidedigno Si ante vos yo me persino, virgencita de Luján Un teléfono filmando de abajo del escenario Lo veo y es necesario que lo salude cantando Si como estoy fallando en una forma encendida Voy a decirle enseguida De que aumente su valer Y le cante a esa mujer que un día le dio la vida Alán, sí señor Ese tema no es muy crítico Y le canto a los políticos Se lo comenta a un victor Los que apoyan al fallador Ya corre sangre en mis venas Y si el andacoyo se llena Eso me llena de canto Que apoye este antiguo canto Saluda a quien a la vena Los saludo al intendente Al buen amigo a la vena Que está poblado de escena Y en nuestro canto presente Pero le aclaro a la gente Estando en este lugar Juan Manuel, los diablos mian Le tengo confianza a usted Un día postulese que yo lo voy a votar Yo pensaba a lo mejor En este día de hoy Yo político no soy Apenas soy fallador Y pensaba a lo mejor Este ha sido el destino Por lo tanto me imagino Para que me canto trove Si tan solo soy un joven De aquí del norte de Uribe En la cordillera del viento Se abraza la de los Andes Y es cierto que ve que es grande Que es muy grande su talento Y aquí una verdad Puede ser donde cuadre Y donde quiera Tienes que honrar su bandera Si el canto que va emanando Es como un copo volando Que un de las dos cordilleras Ya flamea la bandera Por eso este tema en foco Lo voy a pelear un poco Al pie de la cordillera Porque Andacón solo espera Que se una la envallada Con las dos líneas templadas Cristian yo le voy a aclarar Que a mí no me va a ganar Tan solo en la carcajada Dice que me va a pelear Me está buscando pelea Porque le sobra la idea Más lo voy a ver flackear Estando en esta alcaldía Si no más de pasada Voy a hacerle una enamorada Que es bueno y yo lo destaco Pero yo este chivo fraco No arreo para ver a nada Yo llegué para ver nada Un día me supe ir Para allá fui a partir Y volví para la invernada Se lo aclaró en la fallada Blanco me ha dicho el consagrado Desculté sincronizado Y le digo de pasada Que en cuestiones de pasada Yo soy un peso pesado Me dice De que fue arriero Que conoces el trabajo Porque viene desde abajo Porque viene desde abajo Porque viene desde abajo Mi querido compañero Yo que se oferta no quiero Si el tema es de la veranada Dijo gente acostumbrada Y que a usted lo andaba viendo Que es el acuazón Que es el acuazón Que no es quiso poquito y nada Yo le aclaro Yo le aclaro de pasada Un 25 de mayo Que a la hora de los gallos Que a la hora de los gallos Saludan la madrugada Que se levanta Y que se levanta Y con toda fuerza Canta el 25 de mayo Mastitubeando Mastitubeando Los gallos Por eso debe Decir Que tiene un gran porvenir Se levanta Y no es extraño Se levanta Ego al baño Y después se encuentra Que es el equipo Que este pago Que este pago De este norte El fútbol es mi deporte Lo de Siegues Antifago Un verso contra Narago Estando en el contrapunto Y cambiando del asunto Defenderme es un deber Y ya te puedo meter Hasta cuatro goles juntos Yo veo que tiene estado En ese encuentro poético Noto que el franco es atlético Y ustedes lo habrán mirado En versos improvisados Bienvenidos, compañeros Yo que se desvienda espero Sé que es un buen fallador Nació un paladón y el agrador Y yo nací para el primero Al pie de la cordillera Yo he cantado por aquí Y un hermano descubrí Que se hizo una primavera Si Cristian frente me esperan Y si me agrumpan su estrella Con canino y con gerellas Cristian aquí yo te invito Y es que yo te necesito Para cantar la verdad de mi vida Yo te voy a apuntalar Mi querido compañero Cuando inicies un sendero Yo te voy a acompañar Nunca querés abandonar Y aplaudir tu virtud Si por vos digo salud Porque vos naciste criollo Y quiero ver que anda Que anda con su aplauso Aplausos a la juventud A media letra Anda cojo y yo Anda cojo y yo Anda cojo y aquí va el canto Que se abraza su maldad Es su pago y es mi pago Es su gente y es mi gente Que viene a decir presente Te pones un verso Le hago Vengo la emoción del trago Porque he cumplido mi anhelo Bajito fuerte el marrero Donde las luces se encienden Y así va yo Cristian Vélez Con Juan Pará Curbelo Gracias Gracias Los aplausos